Hoy mi historia se define como una vida bendecida, una vida llena de éxitos, con una familia estable, unida, con una vida próspera, pero no siempre fue así. Mi nombre es Montserrat y desde muy chica me involucré en cultos para los espíritus, me llevaban a casas de limpia y cuando fui creciendo me involucré con la muerte, le rendí a culto a la muerte, me casé con la muerte y de ahí vinieron tormentos espirituales. Siempre vivía atormentada, no podía dormir. A raíz de eso yo decidí irme a otro estado donde yo pensé que mi vida iba a cambiar, pero ahí fue lo contrario. Yo conocí a mi esposo, ahí nos casamos, pero comenzó una vida de pleitos. Yo me di cuenta que él era alcohólico y comenzaron los vicios muy fuertes, caí en depresión, ya tenía hijo y mi hijo estaba enfermo. A raíz de los vicios de mi esposo, pues hubo muchos pleitos, llegamos a los golpes, hubo infidelidades y pues caímos en la miseria total. Después de haber tenido pues negocios, perdimos todo, todo a raíz de los vicios y los tormentos espirituales seguían aún más fuertes. A mí me conocían como la mujer que siempre estaba triste, la mujer fracasada, la mujer que no podía tener una familia y tampoco podía prosperar y salir adelante. Toqué fondo cuando mi matrimonio se perdió por completo, me separé de mi esposo, nos corrieron de la casa, llegué a vivir a un cuarto para estado y ahí fue donde toqué y caí ya en la depresión total al borde del suicidio. Llegué al Templo de los Milagros, vi en la televisión un programa y una invitación. Cuando llegué ahí, pues lo primero que sentí fue paz, hubo tranquilidad. Después de estar atormentada durante tanto tiempo, ahí logré encontrar paz, me sentí tranquila y pues comencé a perseverar, comencé a escuchar, a obedecer y ahí fue cuando escuché la hoguera santa. Y a raíz de mi primer sacrificio, yo conseguí la liberación espiritual, que fue lo primero, después la sanidad de mi hijo, posteriormente, siguiendo participando en las campañas, la restauración de mi matrimonio y pues la economía. Dios me dio no solo la restauración de mi familia, me dio una casa propia. Ahora contamos con un auto cero kilómetros, tenemos un trabajo muy bendecido, donde mi sueldo fue duplicado, ahora cuento con una dirección dentro de la empresa donde yo trabajo, después de haber sido asistente. Hoy tengo una familia bendecida, hay paz en mi hogar, tengo un matrimonio bendecido, tengo unos hijos con sanidad total, los tormentos espirituales que tenía se fueron por completo. La hoguera santa es una oportunidad para poder cambiar de vida, para poder transformar todo lo imposible. Yo decidí escuchar y obedecer la voz de Dios y pasar por esta puerta, y al pasar obtuve las bendiciones de Dios por completo. Hoy conocen a Montserrat como una mujer de lucha, como una mujer de superación, como una mujer de fe, que no se da por vencida. El mayor de los milagros ha sido recibir el Espíritu Santo. Gracias a Él puedo tener la certeza, puedo tener la paz para poder seguir en la fe. Gracias a Él. Gracias.